El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha sido el verdadero azote de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en los últimos días. Así pues, José Luis Martínez Almeida recibía las puñaladas del socialista en cuanto a un intento de crear una moción de censura que expulsara al alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, ahora ha sido Isabel Ayuso la que ha recibido las críticas del socialista en relación al sistema de vertido de residuos de los parques naturales madrileños. Y es que para Lobato, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se preocupa lo suficiente sobre este sistema de vertidos, el que ha cualificado de ineficaz. Así pues, Lobato se ha mostrado realmente preocupado por este sistema de vertidos que realmente llega a amenazar el patrimonio natural de la Comunidad de Madrid.